Hola, soy Marta Macías y hoy te quiero invitar para que estés conmigo el 7 de julio en Ivor City porque este es un llamado para que conozcas un poquito quién es Marta Macías y por qué tomó la decisión de escribir, ¿sí? Eso no fue de la noche a la mañana que aparecieron los libros. Ha sido el transitar por una cantidad de cambios que a veces nosotros no esperamos, ¿no? En el caso mío fue sentirse afectada mi vida por cambios de salud, por mi sistema inmunológico que ha acarreado otras consecuencias como es la esclerosis, como es el lupus, como es una epilepsia y todas esas cosas juntas conllevan a que un día digas, ¿cómo voy a hacerlo, Señor? No, enséñame el camino y esto es lo que hoy estoy compartiendo con ustedes cuando Dios te muestra el propósito de tu vida que no va a ser que alguien te consuele sino que tú puedas consolar a alguien con esa palabra, una palabra de vida y de aliento en el momento que para alguien su vida se torne gris. No soy profesional en este tema de cómo solucionar vidas, pero sí estoy aprendiendo día a día a vencer los temores que acarrean todos estos cambios y a decir, eme aquí, Señor, aquí voy, Señor, y voy a hacer lo que tú quieras para beneficio mío y de otras personas. Digo beneficio mío porque esto me construye como persona, me construye profesionalmente, me construye como madre, como amiga, como todas las áreas de mi vida porque el dolor no vino para imposibilitarnos avanzar, el dolor vino para enseñarnos cuán grandes podemos llegar a ser, cuán valiosos y nos enseña que nosotros hemos creído en alguien superior a lo que nos esté aconteciendo. Así que te espero, sí, no faltes porque esto es por ti y para ti. Sin Dios, sin tu ayuda, sin tus oraciones, sin tus palabras de aliento, esto no hubiera sido posible. Este es mi regalo de amor para mi familia, mis hijos, mi madre, mi hermano y todas las personas que estuvieron conmigo, mis amigos, sí, todos los que me han apoyado, que no terminaría en dar sus nombres, pero los que me han apoyado, ustedes saben quiénes son y son grandes, sí, para mí, en mi vida, para mi Dios que los ve, cómo actúan ustedes, beneficiando la vida de otros y abriendo caminos donde alguien más quiere llegar. Así que no te perdás, te espero, quiero conocerte, quiero compartir estos dos libros que lanzo ahora. La línea de tu vida puede sonreír y no hay más opciones sino crecer. Los amo mucho. Bendiciones. Perfecto. La inteligencia y la belleza. La belleza interna y externa. Aquí tenemos, por ejemplo, una escritora, que se llama Marta Macías, ella ha escrito muchos libros y viene también a apoyar la gran tertulia Café Literario con el tema Cantos y Cuentos de Tampa. Ella también va a estar participando allí, va a estar vendiendo, firmando libros. Un valor tiene un libro cuando tú lo compras en la librería y otro tiene cuando es firmado por el propio autor. Bien, aquí tenemos a la autora, ella se llama Marta Macías, así que la va a entrevistar la extraordinaria, la número uno, la mejor periodista que hay en la avenida de Tampa, que se llama María Pérez Socorro. Hola, gracias, gracias, gracias. Aquí de nuevo en el show de Winston López, bueno, entrevistando a nuestra amiga y escritora Marta Macías, quien es colombiana y, bueno, muy prolífera con su creación en cuanto a la escritura. Yo estoy sorprendida. Ella tiene cinco libros, seis libros de su autoría y ella va a presentar dos de estos libros en nuestra reunión, en nuestro encuentro de tertulia Café Literario que se va a celebrar el 8, el 8 domingo 8 de julio en Ivor Sire. Precisamente Ivor Sire es una ciudad histórica y el tema de nosotros es cuentos y cantos de Tampa. Así que, bueno, Marta, bueno, buenas tardes, Marta, gracias por venir a nuestro programa y por creer e intertulia Café Literario. Por supuesto, es un honor para mi Asturía Literario, un lugar para uno amar, ¿sí? El concepto de la vida plasmado en un poema, en una música, plasmado en un libro, como lo que hoy Dios me está permitiendo poder compartir con todos ustedes. Bueno, y yo fascinada de tenerla con nosotros. Marta ha estado en otros eventos que yo he organizado en Movimiento Conecta Ser. Ya tiene experiencia. Sí, ya, ya, experiencia, pero en esta oportunidad Marta nos va a presentar el libro que se llama La línea de tu vida puede sonreír, es uno de los libros que ella va a presentar en nuestro encuentro de tertulia Café Literario, que se va a celebrar el 8 de julio, domingo 8, de 2 a 5. Y su segundo libro que también va a presentar va a ser No hay más opciones, solo crecer. Todos son libros de crecimiento. No hay para dónde ir. Dos caminos. Sí, señor. Son libros de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, en los cuales ella ha dedicado, bueno, le ha servido de su corazón todos esos libros. Háblanos un poquito por lo menos de estos dos, porque ya después, más adelante, presentaremos los otros. Por supuesto, claro que sí. Bueno, la línea de tu vida, puedes sonreír, como su título dice, venciendo la adversidad, sin olvidarnos de sonreír, ¿no? Ese es exactamente el significado de mi libro, que no importa la situación por la que estés pasando, es posible hacerlo con ese toque de alegría, de amor, que nos impulsa cada día a estar en mejores condiciones. Este libro es mi encuentro directo con Dios cuando te encuentras solo, no porque las personas no quieran estar contigo, sino porque mi familia está en otros lugares. Era encontrarme completamente sola. Era la pérdida del ser amado que ya no estaba conmigo. Era la pérdida financiera por no poder trabajar durante todos esos meses de tratamiento, de estar en hospital y de afrontar todos los cambios que tenía. Entonces fue un despertar bastante duro cuando tienes que aceptar la realidad que estás viviendo y dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Es el momento cuando Dios te da toda clase de herramientas y de habilidades para surgir de esa adversidad. Y lo más importante, como dicen, como tú te ves, tú te sientes. No es el hecho de que porque estemos pasando por una situación difícil, tengamos que lucir nosotros descuidados, con el semblante triste, apagado, sin ánimos de vivir. A mí continuamente me dicen, Marta, pero no se te nota. Eso es lo importante, que no se te note el dolor que llevas por dentro. Ese dolor, esa puerta cerrada, tú con tú y tú con Dios y Dios contigo. Ese es el significado de este libro. Estar siempre buscando cómo mejorar y compartir todos esos dones y regalos que Dios nos da para hacer de nuestra vida un momento de calidad día a día, viviendo día a día, ¿sí? Y poder reflejar eso en otras vidas y poder llegar a otros corazones y darle ese aliento cuando sus días sean grises. Así que espero que sea de gran ayuda para ti. Bendiciones. Este libro es para decirle a la persona que se fue, muchas gracias por dejarme ir. Porque así tengamos alguna situación que no terminó bien, ¿sí? Aprendimos. Hay que darle el valor a esa persona que lo acompañó con uno, ¿sí? Porque entre las cosas que sucedieron aprendimos mucho. Y cuando llegan esas lágrimas de dolor y de soledad, solamente hay que llegar a limpiárnoslas para poder que nos deje ver toda la perspectiva que tenemos por delante. Y en ese momento poderle decir a ese varón o a esa mujer que se fue, gracias por dejarme ir porque las lágrimas me ayudaron a crecer. Y ese es el segundo libro que tenemos, ensalzando. Le puedes decir, por ejemplo, lindo mientras duró, pero chao. Un abuelito llamado Minino, también es el título de otro libro de Marta Macías. Sí, ahí nos encuentran todos, están en inglés, The Life of Your Life, que es la misma línea de estudiar. ¿Hasta en inglés también? Sí. Ahí es mamá. Todos están escritos en español y en inglés. Y tenemos poesía erótica. ¡Ay, no! ¡Oh! Esto se puso bueno, señor. Sí, sí, sí. ¡Puede chica! Este fue mi primer libro en Colombia, en el Museo Rayo, que se llama La Esto de Emociones y Caciones. Y igualmente en esa época, en el Museo Rayo, en Roldanillo se escribió el libro Locura. ¡Qué locura! ¡Sí, qué locura! Solamente quería decirte, sí, por si tu curiosidad se agranda, el libro que era Emociones, Laberinto de Emociones y Pasiones, que escribí en Colombia, es todo dedicado, ¿sí? A cantar de los cantares, de una forma romántica y hermosa, de contemplar lo que realmente significa el amor, las emociones y pasiones que uno como ser humano pueda sentir, pero con ese toque divino, ¿sí? De ese amor que puede parecer ya que ha desaparecido en el mundo. Eso, esas son las pasiones, esa es la parte erótica de la vida, ¿sí? Es desnudar el pensamiento y el corazón con un toque de amor. No es desnudar un cuerpo, sino un alma. Así que recordá, te espero, me confundí, no es julio 7, julio 8, y Borsiri es nuestro encuentro, ¿sí? Vamos a pasarla bien, a sonreír y a vivir, porque la vida es corta, solo tenemos una, y vamos a marcar la diferencia. Es Marta Macías y te espero. Te amo con toda la fuerza de mi corazón y deseo que tu vida sea muy bendecida. Los amo.